Donde están buscando justamente declarar la emergencia en la especialidad de anestesiología está hablando la ministra Nadal, ahí está Marcela Navarro, escuchamos a la ministra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este momento la ministra está anunciando que el gobernador de la provincia va a mandar un proyecto a la legislatura para declarar en emergencia todo el sistema que tenga que ver con los anestesiólogos en la provincia de Mendoza. Escuchamos. Están atendidos, ustedes como lo saben, nosotros atendemos particularmente a las personas más vulnerables cuya cobertura está a cargo exclusiva del sector público. No solo en este sentido quiero decir que es importante lo que es lo asistencial, sino también en la parte formativa. Nosotros necesitamos ampliar la capacidad de formación de los profesionales egresados y de los residentes y también hemos tenido una insistente negativa su formación en los profesionales. Por eso este proyecto de ley que venimos a presentar viene en este sentido, a resolver este conflicto y nosotros poniéndonos del lado de la salud de los mendocinos y de las mendocinas. Es una situación crítica, es una situación crítica de salud que la debemos resolver en conjunto. ¿Cuáles son los puntos del proyecto? ¿Qué significa la declaración de la emergencia? La declaración de la emergencia. Básicamente lo que establece es un tiempo de la emergencia sanitaria, que son 180 meses de emergencia en donde se declara la emergencia. Y a partir de eso, tres puntos centrales. Un punto que tiene que ver con la posibilidad de que los profesionales que vayan a renunciar, porque tenemos como conducta de respuesta a esto la renuncia de los profesionales que hoy están en planta, esta renuncia para que se haga efectiva en vez de los 30 días que hoy están contemplados por ley, se va a extender a un plazo de 120 días y tienen que ser formalmente aceptadas previo al ingreso de este proyecto a la legislatura. Otra iniciativa muy importante o herramienta muy importante que tiene esta ley que nosotros vamos a poder convocar a todos los profesionales que tengan matrícula vigente y estén habilitados a trabajar en el Estado en hacer prestaciones de anestesia, prestaciones de guardia de semana, de fines de semana, si han tenido un vínculo laboral durante los últimos cinco años en el Estado. También a que estos profesionales anestesistas que estén jubilados y tengan su matrícula vigente también podrán ser convocados. Y también otro tema central de esta ley es que nos otorga en la legislatura, al Ministerio de Salud, herramientas para que nosotros podamos avanzar en la formación o culminar o formar residentes o en facultar claramente con formación de excelencia y de seguridad a otros especialistas que tienen manejo de las especialidades críticas en poder realizar prácticas de anestesia. ¿Cómo sería esa formación? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con el salario? ¿Mantendría los salarios como están hasta ahora? Mire, eso que es importante, que es lo que usted me pregunta, porque una de las cuestiones fundamentales que nosotros estamos defendiendo es justamente que haya equidad y que no haya diferencias salariales entre los profesionales de la salud. Es que es una de las cuestiones que propone la asociación de anestesistas. Es muy importante, primero, que rompamos la equidad en el sistema salarial, que los anestesistas ganen más que los profesionales de la salud, inclusive que realizan prácticas tan o más críticas y complejas que los anestesistas. Y el segundo gran conflicto y el segundo gran tema que no podemos ceder es la gestión de recursos humanos en anestesia y que el Estado brinde los servicios de anestesia a los hospitales públicos porque lo que se plantea directamente es la tercerización del servicio. Que sean estas asociaciones quienes manejan el recurso humano y haya que comprarles los servicios de anestesia, que por otro lado está prohibido por ley en nuestra provincia. Ministra, ¿ha tenido el apoyo de la oposición? ¿Ha tenido la opinión de la oposición? Bien, bueno, también importante la pregunta porque lo que quiero comentarles es que la oposición la hemos compartido, hemos hablado, estamos esperando, los necesitamos, esa es la palabra real, necesitamos en esto, los necesitamos del lado de los mendocinos, los hemos convocado, el próximo lunes tendremos una reunión, yo conjuntamente con todos los legisladores y mi equipo de salud daremos todas las explicaciones que sean necesarias para que se entiendan de la criticidad y de la instancia crítica que tenemos en el sistema de salud en la provincia. Así que claramente compartimos, hemos convocado una reunión a los presidentes del bloque del Frente de Todos para que nos acompañen, al senador Hilargo y al diputado Gómez para que nosotros estamos a su disposición y esperamos y estamos convencidos que nos van a acompañar. ¿Cuántas operaciones se vieron damnificadas? ¿Cuántas personas se vieron damnificadas con este paro que están realizando los anestesistas, con esta baja de servicio? Mire, en realidad sí, la lista de espera está ampliada porque claramente las situaciones de anestesias programadas no las estamos pudiendo realizar, pero es más que un paro, es una negligencia la atención, no es que estén de paro, sino están llegando a prestar atención a las cirugías de los médicos y corteseros deberían estar haciendo, se está haciendo desde una corporación. ¿Cuántas cirugías han quedado reprogramadas? A ver, hay un total de cirugías, pero las tenemos, o sea, establecidas por hospital. El hospital, por ejemplo, Noti tiene 300 cirugías postergadas. Siempre hay lista de espera, esto está profundizando la lista de espera. ¿Qué va a pasar con esos anestesistas, Ministra? ¿Se le va a hacer algún sumario? ¿Qué va a pasar? Mire, la legislación prevé sanciones que están estrictamente vinculadas con los ejercicios que tiene el Poder Ejecutivo, que es el control de la matrícula, y por otro lado también si eventualmente hubieran situaciones que ponen en riesgo a la salud de la población que no lo vamos a permitir, también hay conductas penales. ¿Hay información de profesionales que han ido a trabajar a provincias vecinas? ¿Cómo, perdón? ¿Hay información de profesionales que han ido a trabajar a provincias vecinas? Mire, esta mañana me comuniqué con la Ministra de Salud de San Luis, un poco para darle un poco de luz a esta situación, para que la tengamos más claras todas. La provincia de San Luis tiene hoy un nuevo hospital tremendo, gigante, que es el Hospital Ramón Carrillo, que tiene un sistema de gestión privado, no tiene un sistema de gestión pública, que le está trayendo tantos problemas a ellos hacia adentro del sistema de salud, porque tienen dos regímenes distintos de trabajo. Tienen los empleados del sistema de salud en general, con sueldos más bajos, con bloqueo de título, que en definitiva, si hacemos una comparación, ganan menos que los profesionales de salud de la provincia de Mendoza, y un conjunto muy pequeño de profesionales que son convocados para trabajar en este hospital Ramón Carrillo, que les digo, que es este nuevo hospital. De todos modos, quiero decirles que la provincia de San Luis y la provincia de San Juan siguen considerando centro regional a la provincia de Mendoza para las derivaciones. Nosotros atendemos a pacientes de San Luis y de San Juan cuando las situaciones son complejas. ¿Y la legislatura cómo va a ser el tratamiento cuando ya empieza a formarse esta mesa y esos tiempos para este proyecto? Como dijo la ministra, el lunes los jefes de bloque de ambas cámaras todos tendrán una reunión con ministra donde participaremos seguramente y esperamos que nos acompañen y si eso ocurre, esperamos tratarlo la semana que viene porque este tema es de urgencia, así que esperamos rápidamente tratarlo. ¿Va a haber una comisión? ¿Cuál es la convocatoria que se hace? ¿Y de ahí en más? ¿La semana que viene se aprobaría directamente? Y esperamos, yo no me quisiera adelantar, quisiéramos esperar la opinión del frente de todos porque lo necesitamos para tratarlo con urgencia, así que la idea es tratarlo lo antes posible, pero necesitamos que ellos nos acompañen, por eso estamos tan esperanzados en la reunión del lunes. Ministra, ¿hay otro sector que esté en conflicto aparte del sector de anestesiólogos en la provincia? Mire, la verdad que después hemos vivido, el sector de la salud hemos vivido dos años durísimos y la verdad que en esto el reconocimiento. No hay mayores conflictos porque nosotros recordemos que tuvimos unas paritarias, hubo un acuerdo, una representación, se llegó a un acuerdo salarial, este acuerdo salarial se está respetando, se están dando los aumentos. Lo que hay y lo que estamos analizando son situaciones puntuales que son... Bueno, hay finalmente algunas situaciones que ustedes han conocido por los medios que tienen que ver con la prestación de especialidades que han sido históricamente críticas y que tienen que tener un reconocimiento aparte por la escasez del recurso humano y lo han solucionado. En este país que está verdaderamente, perdónenme, pero en una situación macroeconómica terrible, claramente querríamos que los sueldos sean mucho mejores, pero esto es lo que hoy hay, es lo que no nos tiene que pasar, lo que pasó en otras oportunidades que la verdad que tampoco se pudieron pagar más. Lo que se está pagando hasta ahora a los anestesiólogos no se va a pagar. Eso quiero que quede bien claro, los anestesiólogos no son una especialidad distinta de las demás especialidades críticas y van a percibir el salario que perciben los profesionales de la salud, todos los profesionales de la salud que están trabajando en el sistema de salud público, de acuerdo a la función que cumplan, sus responsabilidades, sus horas y sus necesidades. Pero no va a haber un tratamiento diferencial, no va a haber una tercerización de servicios ni va a haber un pago de guardias diferenciales. ¿Cuál es el pago que están exigiendo? Están exigiendo el doble de lo que actualmente la provincia de Mendoza está pagando, pero permítame decirles que el pago de estas guardias de prestación son un argumento para llegar a un paso más allá, que es la tercerización de los servicios de anestesia en la provincia de Mendoza. Ministra, ¿esto se podría judicializar de alguna forma? ¿Ustedes con este proyecto hay antecedentes y se resguardan de alguna manera? Miren, la situación que nos pasa a nosotros en esto que dice usted de antecedentes no es una situación exclusivamente provincial, es nacional y es de la región del sur. Uruguay ha tenido inconvenientes y de hecho ha tenido leyes nacionales en este sentido. Y en los debates de COFESA es un tema común el tema de anestesia entre todos los ministros de salud, porque tenemos en mayormente todas las provincias estas dificultades. Con lo cual sí hay antecedentes de leyes y sí hay antecedentes de regulación en materia de anestesia. Y bueno, también lo que vaya sucediendo también lo iremos viendo conforme se sucedan los hechos. ¿Y qué va a pasar de parte de usted y del gobierno con estos reclamos de los anestesiólogos? No le van a hacer lugar, ¿no? Es que mire, en realidad nosotros hemos hecho una propuesta ya, vuelvo a decirle, en el marco de la legalidad y con las herramientas que tiene el Estado, conociendo la situación, pensando en los mendocinos. Mire, nosotros cuando le proponemos al sistema de salud queremos reconocer a los profesionales, pero pensamos en lo que los mendocinos y las mendocinas necesitan. Y en ese contexto hemos hecho las respuestas y la respuesta es un no unánime. Gracias. Escuchamos entonces a esa terminada conferencia de prensa de la ministra Ana María Nadal, que va a tener su capítulo la semana que viene, porque la verdad que hay que continuar con todo esto que tiene que ver con las próximas reuniones que se traten acá, donde van a haber referentes de diferentes partidos, y por otro lado que finalmente se apruebe el proyecto del gobernador. Pero lo que está diciendo el gobierno es que ellos dan por finalizada la discusión, las mesas de debate que no llegaron a nada, finalmente en casa de gobierno con los anestesiólogos y van por un proyecto mucho más abarcativo y pagando lo mismo que se paga hasta el momento. Muy bien, gracias Marcela.